Música Estamos en comunicación vía telefónica con el doctor Nelson Wissner encargado de la salita de la localidad de Herrera bueno, ante todo, buenos días doctor Hola, buenos días Doctor, bueno, vamos a charlar un poquito de Herrera bueno, sabemos que más o menos son nueve los casos confirmados vamos a empezar hablando un poquito bueno, Herrera, dentro de todo, empezó a tener casos de COVID pasado varios meses de la pandemia un pueblo que se cuidó muy bien bueno, igual, son nueve hoy por hoy los activos que tiene Sí, gracias a Dios el comienzo de la pandemia, digamos, no nos afectó demasiado la gente se había cuidado bastante se tomaron los recaudos necesarios empezamos tarde, por suerte pero hoy en día sí estamos de la mano con los valores con la estadística que está pasando en todo el mundo pero bueno, en Argentina básicamente y en Entre Ríos yo creo que hoy estamos, hoy, esta semana, esta temporada ahora estamos en la peor crisis, digamos Sí, exacto, exacto con los casos más numerosos el hospital de Concepción está colapsado maternidad, la disponibilidad de oxígeno es todo un tema Sí, exacto En Herrera, básicamente, sí En Herrera, nosotros derivábamos a Concepción del Uruguay para hisopar y bueno, a partir de esta semana empezamos a hisopar Ah, qué buena noticia Sí, por ahí dos días estamos destinando para hisopar porque, bueno, hay que reunir una serie de condiciones para poder hisopar un tiempo tiene que estar con tres síntomas y demás entonces, bueno, con dos días creímos que era suficiente ¿Se hace, los hisopados los hace gente de allá de Herrera o vienen profesionales de otros lados? Los hago yo Ah, bien, bien, bien Los hago yo Los hago yo y los traigo a Concepción del Uruguay Exacto Eso, como todo, demora aproximadamente 48 horas depende del horario que se traiga y bueno, se analiza en el INTA Bien, doctor, ¿cómo vienen con el tema de la vacunación hoy por hoy? Con el tema de la vacunación venimos muy bien Bien Tenemos casi toda la población de riesgo vacunada Bien Nosotros vamos vacunando a medida que Salud Pública nos habilita, digamos las distintas personas de riesgo De dosis siempre estuvimos bastante bien y bueno, retiramos las dosis ahí en Casero que es el centro de distribución Exacto Y el miércoles se vacunó a docentes docentes y no docentes que eran lo que faltaba porque antes se había vacunado a los docentes con factores de riesgo y ahora se terminó de vacunar Mirá que bien Mirá que bien Se iba a vacunar hoy justamente con la vacuna Sinopharm a los pacientes pero no llegó una directiva o salió un documento, digamos en el cual se veía que había que esperar dos meses para la vacunación de la segunda dosis Entonces como todavía no se había cumplido los dos meses de la dosis que habíamos colocado decidimos suspenderlo un poquito para después tener una mejor inmunización Digamos Bien Muy bien ¿El tema del antigripal? El tema del antigripal va un poco más lento Sí, va lento El tema del antigripal va lento Pero también es cierto que uno muchas veces le da hoy en día prioridad al tema de la de COVID la vacuna para el COVID Claro Y no tanto la antigripal ¿Por qué? Porque también entre la vacuna antigripal y la del COVID o COVID antigripal tienen que pasar por lo menos 15 días Y la gente está más ansiosa esperando la vacuna del COVID y por ahí la vacuna del antigripal se va retrasando un poquito Pero bueno son cosas en esto que vamos aprendiendo día a día en esta nueva enfermedad y van apareciendo cosas nuevas que bueno vamos aprendiendo todo día a día de esto Doctor, una última pregunta Prometo ir a visitarlo la semana que viene para mostrarle a la gente cómo viene trabajando ya en Herrera y la última pregunta es bueno, algún mensaje justamente para toda la localidad de Herrera Y el mensaje es siempre el mismo que por favor nos cuidemos por ahí pensamos a mí no me va a agarrar o yo ya tengo una dosis de vacuna y no voy a tener COVID y lamentablemente la gente que piensa así es la gente que transmite o que lleva a su casa o a sus familiares la enfermedad Entonces, por favor mantener el distanciamiento usar barbijo alcohol en gel y evitar los aglomeramientos básicamente no estar en reuniones sociales o no concurrir, por ejemplo a lugares sin necesidad Doctor, muchísimas pero muchísimas gracias Bueno, que tengan buen día Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.